¿Qué te parece todo? Vuelves y cambias de idea. Muy bien, ya está todo preparado y esperándote. ¡Eh! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya lo digo yo. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata, pero no hay otra opción. En otra situación, quizá estaría persiguiéndolo. O viceversa. Pero cuando dice que tenemos un problema, sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme. O todo se va a ir fuera de control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Ah, joder! Jordi, ¿quiénes son? Unos que viven aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, la seguridad en estos edificios es muy estricta, así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí. Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta, supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir. Bueno, vale, sí. Con respecto al problema. Por eso me traje la cita ya. Él me abre la puerta un poco. Hay una cadena, así que cuero la cita ya y clac, ¿sabes qué? No era el repartidor. Jordi, el problema. Hay que resolverlo. Ya estamos en ello. Estamos en plena solución, Pierce. No aprecias lo que hago por ti. No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues hazme un favor, sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda? No es suficiente. ¿Te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo. La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago y van a llevarlo a un interrogatorio y te va... a identificar. ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes. Mira qué vistas. ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada. Alguien paga un pivotal por pillar a este payaso y hacerle hablar. Y uno de estos tipos es el que está encargado. Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco. Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada. El pobre Maurice se me va encima con tu último numerito. No juzgues mis métodos. ¿Sabes usar ese cacharro? Tú, limítate a bajar. Yo te cubro. Y esta vez no mates al jefe. No vas a necesitar. ¿Eso crees? Vamos a ser rápidos, ¿vale? Mis anfitriones del balcón refunfuñan y eso me da migrañas. Si me da una migraña, Pierce, no te voy a servir de nada. ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente. ¿Qué hay de este contrato de agentes que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero. Y van a simular el traslado de un preso para sacar al único testigo que puede identificarte. ¿Qué? Nunca les había visto mover a tanta gente, ¿es la verdad? ¿Saben qué iré a por ellos? Escucha, el testigo conoce mi cara. Si los agentes llegan a él, si se enteran de mi nombre, irán a por mi familia. Ah, la Efe mágica. Eres demasiado sentimental, Pierce. Es una debilidad. Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día. Te cubriré donde pueda, pero no puedo ver a todo el mundo. Venga, vamos al lío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apuesto a que el jefe está en esa oficina. No, 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 no. Cuidado en la dingua. No, 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 no... Todo tuyo. Espera, espera. Para. ¿Quién va a hacerlo de la cárcel? ¿Qué? No sabemos de qué hablas. Lance Brenner. ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto por la familia. Porque parece que estás llevando una doble vida. Padre de familia. Tus chavales van pronto a la universidad. Caro para un sindicalista. ¡Qué te den! Y luego está la doble vida. Cuentas ocultas con mucho dinero. Oye. ¿Sabes que tu nombre está relacionado con un montón de casos? Seguro que la poli quiere hablar contigo. Vale, espera. ¿Quieres una parte del dinero? Te la puedo dar. Me haces perder el tiempo. Vale, vale. Joder. Lo de la cárcel. Es Sanger Otucci. Encabeza un convoy. Llegas tarde y no vas a encontrarlo. ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia. ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabía por dónde empezar. ¿Tan mal está? ¿Qué acuerdas de Kinderhook? Mierda. Mierda. ¡Suscríbete! 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 con buena pareja tú y yo, tú y yo, ¿cómo se llamaba tu nombre? Bueno, vamos, venga, no me pongas así, hey, venga, tío, estoy bien, estoy bien, sí, estoy de puta madre, ¿quieres bailar? Gracias por ver el video. Gracias. Vehículo abandonado, venga. ¡No! 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 No me has llamado, ¿has encontrado al tío que rastreamos? Sí, un tema chungo. Tengo que encontrar a alguien más. Esta vez tengo un nombre, Elena Tucci. Está relacionada con uno que busco. ¿Vive en Chicago? Sí, necesito una ubicación ya. La tengo. ¡Caray! Tiene una huella digital de Aupa. Vale. Esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis. Muy bien. Te llamo cuando esté allí. Quizá te necesite. ¡Sal ya! ¡Nueve, uno, uno! ¿Cuál es su emergencia? ¡Vamos, tío! ¡No dispares! ¡Nueve! Freddy, por que al momento la lesión está llegando al tío y dice que está慮 extendido... Vale, ya está. Solo faltas tú. Vaya. Cuidado. ¡No! 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 Vale, disculpa. ¡No! 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 ¡Gracias! Será complicado salir de allí con el camión que quieren. Es lento, así que se llevará unos cuantos golpes. Menos mal que los aguantará. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Dale al cabrón! ¡Adiós al coche! ¡Sígueme tú! ¡Sócalo de la cabezada! ¡Despítenlo! ¡A la mierda! ¡Sigue! ¡Despítenlo! 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 ¡Ahora! ¡Espera ahora! ¡Ya estamos! ¿Pedíais ayuda? ¡Dale al lateral! ¡Golio mierda! ¡Golio! ¡Golio mierda! Necesitamos a todos los refuerzos Echalo a la calzada ¡Cárgatelo! 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 ¡Lor vendría! ¡Joder! ¡Vehículo fundido! ¡Cárgatelo! ¡Echalo de la calzada! ¡Venga! ¡Venimos a ayudar! ¡Venimos a ayudar! ¡Dale! ¡Ha reventado la calzada! ¡Machácalo, hazlo! ¡Vamos a por ese cerdo! ¡Atento! ¡Embístelo! ¡Vamos en el sitio! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Sigue tú! ¡Ya te cogeré! ¡Cárgatelo! ¡Ya está la ayuda! ¡Destrózalo! ¡Dios! ¡Qué demonios! ¡Déchalo de la calzada! ¡Vamos! ¡Machácalo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale al cabrón! ¡Mierda! ¡Ahora no! ¡Venga, cachajo de mierda! ¡Te apoyo! ¡En víscalo! ¡Ojo! ¡Esquíbalo, joder! ¡Mierda!" ¡¿Cómo es posible?! ¡Mierda!" Calma, aquí estamos. ¡Se sale! Vale, han perdido el vehículo. ¡Cierto! ¡Nos vendría bien una ayuda! ¡Cálese ahora! ¡Más bien es nuestra oportunidad! ¡Gira, gira, gira! ¡Vamos en el sitio! ¡Cota! ¡Cioca contra el ladrón! ¡Cuidado con eso! ¡Dale! ¡Para, bichos! ¡Estráfalo! ¡Están trabajando! Seguidlo, se le llame al bañere. ¡Dale! ¡Joder, coche fundido! ¡Ya vamos! ¡Espíchenlo! ¡Esta mierda ya no anda! ¡Espíchenlo de la calzada! ¡No! ¡ 니! ¡Gracias! 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 ¡Sácalo de la calzada! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echalo a la calzada! ¡Dale al lateral! ¡Ya estamos! ¿Pedíais ayuda? ¡Destruzalo! ¡La tubería ha volado! ¡Venimos a ayudar! ¡Destruzalo! ¡Prochácalo! ¡Hazlo! ¡Necesitamos a todos! ¡Mierda! ¡Necesito transporte! ¡Déestruzalo! 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 ¡Víjelo! ¡Víjelo!